Bueno, Mónica, hoy presente en Benita, ¿qué más pedir Mónica Parro en Villa Carlos Paz? Pero mi amor, un placer, hace muchos años que no venga, así que gracias a Benita y a Gus, que nos invitó a venir a su inauguración maravillosamente con Noe Merola. Este, nada, feliz, feliz de estar nuevamente en Carlos Paz, bueno, no en el teatro, pero sí haciendo algo que me gusta igual. Bueno, pero ¿quién dice por ahí tener alguna propuesta? Aunque tengo entendido que ya está todo cerrado en Las Grutas, en Surrey Argentina. Nos vamos a Las Grutas por primera vez, y nada, feliz, nos vamos con Tristán, Tristán y Mónica Parro, vamos a hacer un espectáculo, un music hall muy lindo, la verdad que algo diferente, creo que está bueno ir a otras plazas también, estuve en Mar del Plata, estuve en Carlos Paz, en Colón, en Entre Ríos. Las Grutas es la tercera vez que me llaman, bueno, la tercera dije que sí, vamos. Es el lugar del momento, dice. Exactamente, bueno, pero también estoy haciendo televisión todas las noches en Crónica, tené una esa viernes en Peatonal TV con Diego Moranzón, y la verdad que hoy me dieron permiso para estar acá. Bueno, ¿cómo le encontraste a Carlos Paz estas pocas horas que estuviste? Tranquilo, bueno, estamos fuera de temporada, así que tranquilo, lindo, se respira un aire rediferente a lo que es Buenos Aires, y la noche, esto es maravilloso, me gusta. Benita, otra propuesta, Benita, ¿no? Rediferente, arrancan desde muy temprano, con el desayuno a la mañana, y siguen toda la noche hasta las cinco de la mañana. Bueno, Flor, presente hoy en Benita, ¿eh? Sí, estoy feliz de estar en Carlos Paz, de volver, mirá, a ver, hace dos años, creo, bueno, que hice temporada con Carmen, y ahora vinimos acá a Benita, la verdad que súper contenta, me encanta el lugar, una onda divina. Linda propuesta para la ciudad, ¿no? Sí, es, no sé, tiene buena onda, linda energía, y aparte es súper amplio, las luces, la ambientación, todo. Flor, ¿extrañás a Carlos Paz? Tuviste una muy buena temporada en aquel momento, ¿la extrañás? Sí, yo, mirá, a Carlos Paz vengo desde que trabajaba con el negro Álvarez, imagínate, con Cacho Buenaventura en Los Monstruos, o sea, hace un montón. Y siempre es lindo volver, es una energía diferente, especial, la gente alegre, divertida, buena onda, siempre es lindo volver, me trae muy lindos recuerdos. Sé que estaba bocada al bailando, pero ¿hay propuestas por ahí volver, dice a Carlos Paz? Hay algunas, sí, 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 hubo para Mar del Plata también, hay para acá, para Carlos Paz, me parece que este verano me tiendo más hacia Carlos Paz. ¿Quiere decir si por ahí, si todavía falta más de un mes, pero está para escuchar propuestas que te traigan a Villa Carlos Paz, venir con alguna obra grande? ¿Aceptaría una obra grande venir a Carlos Paz? Sí, obvio, es trabajo. Yo, a ver, amo el teatro. Es lo que más, yo digo, el teatro es magia, ¿viste? Es mágico. Entonces, ¿qué mejor que eso? Poder trabajar de lo que a uno le gusta. Así que vamos a ver, tengo que hablar, no puedo decir nada todavía. ¿Tú tienes una ventaja que conocés mucho a los cordobeses? Los conocés mucho, digo, los conocés. ¿Por qué? Digo, no sé. No, no sé, pero ¿por qué lo es? No, o sea, buena onda tengo con todos. Los conozco de buena onda a los chicos, a las chicas, pero no sé por qué la preguntas. Disfrutá de Benita, que es una gran propuesta, disfrutá de Benita. Muchas gracias y gracias por estar siempre, che. Un beso.